lógico, coherente, etc. En la novela, digamos, que es de lo que te puedo hablar, es sí, o sea, están los lazos familiares, amicales, amorosos, están destruidos y a su vez también la propia ciudad lo está, ¿no? O sea, la propia ciudad por donde ha pasado el tsunami. Coméntanos un poquito más de la novela en sí, qué personajes, digamos, cuál es la historia, cómo... A ver, la historia trata, la novela trata sobre un personaje llamado Leandro, un personaje de unos 25 años, quien conoció a una mujer argentina en Buenos Aires y de quien cayó profundamente enamorado y narra la relación que tuvieron, cómo se conocieron y, digamos, los arrebatos de pasión y dolor y amor y sensualidad, etc. que hay entre ellos. Hasta que la mujer, Julia, queda embarazada y unos meses después terminan abandonando a Leandro, tanto la mujer como la hija. Entonces es en ese momento en donde Leandro, el protagonista, termina sintiendo que el mundo se le ha, digamos, dado vuelta, que no tiene más sentido, etc. Y se narra luego el largo descenso de Leandro hacia las zonas más oscuras de su humanidad, ¿no? Que incluye drogas, alcohol, sexo... Y luego el posterior renacimiento del personaje, cuando decide dejar Lima e irse al sur del Perú a casa de su abuelo con la intención de reciclarse, de volver a nacer, pero termina encontrándose con un escenario que es aún más complicado que el que tenía en Lima, ¿no? Así que es una novela sobre la destrucción, es una novela sobre la desesperanza, graficado en el desamor, la caída a zonas oscuras y el intento por renacer de este personaje, Leandro. Bien. Vamos a hacer una pausa y seguimos conversando de esta obra y de la obra de Siondeira. Ya regresamos. ¡Gracias!